El calvario para la familia de Enrique Armés Taranzi aún continúa. Madre, hermana y prima de la víctima llegaban muy temprano al Ministerio Público con el corazón lleno de esperanza. Buscaban conseguir una resolución para poder retirar los restos del joven. Yo sí, yo sí, ya cuánto, imagínese, desde el 22 hasta hoy día, cuántos días yo ya quiero tenerlo, mi hijo ya. Ya se han hecho todas las pericias, creemos que no falta ninguna en consecuencia de procederse en la entrega y no prolongar más el dolor de la familia. Horas después se enteraban que tendrán que esperar unos días más, pues la Fiscalía determinó que aún faltan culminar con algunas pericias para seguir esclareciendo las causas de su muerte. El autoapertorio al cual tuvimos acceso revela que Ricardo Vázquez actuó con alevosía, crueldad, premeditación y ventaja, aprovechando su vinculación sentimental con la víctima, no desvirtuándose que previamente haya habido por parte de la víctima una intención de extorsionar a Vázquez Mori por su opción sexual y ante la negativa de éste de acceder a sus pretensiones económicas, optó por eliminarlo. El informe pericial antropológico determina que Enrique Armesta Sanchi habría sido golpeado en la cabeza con un elemento contundente y luego asfixiado, al parecer con una almohada. Por los cortes en la región abdominal y pélvica se determina que la víctima habría sido descuartizada aún con vida. En el documento también se consigna la declaración de Julio César Rifera México, conserje del condominio donde vivía Ricardo Vázquez, quien señala, tanto víctima como victimario se frecuentaban constantemente los fines de semana. Por el momento Vázquez Mori se encuentra en el área de prevención del penal de Piedras Gordas, que en los próximos días deberá pasar a la celda que lo albergará por varios años por el delito de homicidio calificado, en la modalidad de encubrimiento real. El juzgado ha dispuesto el embargo de todos sus bienes.